Hola, bienvenidos a Pelesfera. Grabar lo que ocurre en la pantalla de nuestro dispositivo iOS es posible. Existen diferentes formas de hacerlo, desde la tradicional, que es utilizando una cámara que grabe lo que está pasando en la pantalla, hasta el uso de capturadoras o aplicaciones que a través de la función de vídeo en espejo nos permiten esa opción de capturar lo que está ocurriendo en la pantalla. Vamos a ver las tres opciones posibles y los pros y contras de cada una de ellas. La primera opción que tenemos para grabar lo que ocurre en la pantalla de nuestro dispositivo iOS es hacer uso directamente de una cámara. Podemos utilizar una webcam, una cámara de foto o una cámara de vídeo. Lo que sí es importante es que tenemos que cuidar la iluminación. Podemos utilizar una luz adicional que nos permita pues eliminar un poco la sombra y sobre todo que el fondo quede iluminado también. Como veis, nosotros hemos utilizado un pequeño foco externo. Eso sí, es importante que la posición del foco sea correcta para evitar, como veis en la imagen, que la propia luz se meta y cree un destello en la pantalla de nuestro dispositivo. La segunda opción es hacer uso de la función de vídeo en espejo siempre y cuando nuestro dispositivo sea compatible con ella. Si es así, en nuestro ordenador vamos a instalar la aplicación AirServer. Esta aplicación nos permite mostrar en la pantalla de nuestro ordenador todo lo que está ocurriendo en nuestro iPad, iPhone o iPod Touch. Luego, con aplicaciones como ScreenFlow o QuickTime 10, grabamos esa imagen que vemos en nuestro equipo. Por último, simplemente tenemos que recortar y quedarnos solamente con el tamaño de pantalla del dispositivo y, mediante cualquier programa de edición, pues hacer un sencillo montaje que, como veis, pues nos simula ese iPad de fondo y la imagen que hemos grabado superpuesta arriba. Hacer uso de una capturadora. En el mercado existen diferentes opciones. Tenemos opciones muy complejas, muy potentes, que tal vez no nos compensen y también hay un pequeño producto de Blackmagic Design que nos permite capturar desde una fuente HDMI. Este pequeño capturador se conecta luego a nuestro Mac a través de la conexión Thunderbolt y el resultado que da es prácticamente perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!